La Unión Europea sancionó este lunes a seis funcionarios del gobierno de Daniel Ortega quienes son señalados de cometer violaciones a los derechos humanos según un comunicado de la Unión Europea. En Nicaragua no se han logrado avances tangibles en materia de democracia y derechos humanos mientras la represión es ejercida por las fuerzas de seguridad y los grupos armados afines al gobierno contra opositores políticos, manifestantes, periodistas organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Iglesia Católica han continuado. Los sancionados son Sonia Castro, asesora presidencial y exministra del Ministerio de Salud Néstor Moncada Lau, asesor presidencial Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional y los comisionados Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional Luis Pérez Oliva, jefe de la subdirección de auxilios judiciales Justo Pastor Urbina director de operaciones especiales de la Policía Nacional El representante de la diplomacia europea resalta la urgencia y la necesidad de la realización de reformas electorales que permitan cambiar las leyes y asegurar un sistema electoral que sea creíble que se cuenten los votos y que no se vuelvan a robar las elecciones que incluye además, empieza el padrón electoral, que incluye además reformas dentro del sistema del Consejo Supremo Electoral, cambio de magistrado y que se le permita la participación a todas las agrupaciones políticas previa devolución de los derechos ciudadanos consignados en la constitución política y actualmente confiscados. De nuevo, este es un triunfo para la democracia en Nicaragua, un triunfo para el movimiento azul y blanco, están siendo sancionados funcionarios que han cometido violación de derechos humanos como el director de operaciones especiales de la Policía Nacional, como el director del chipote auxilio judicial, como también el subdirector de la policía y el comisionado principal de la policía.